Finalmente llegó este bicho tan esperado por mi a Ascendant No te haces una idea lo que esperaba yo este animal desde que lo conocí en Ebol Es impresionante Vengo a presentarte ¿Por qué deberías tomear una crocantosa? Dios, de verdad es una locura este vídeo Tenía pensado grabarlo desde mucho antes que saliese Porque ya tenía pensado que ibas a subir este vídeo, obviamente Y es que es uno de mis animales favoritos de Ark Actitions Sky, ¿dónde estás? Tengo que presentarte algo muy épico Vas a flipar, en serio Deja ese ojo bitrueco y vente conmigo al coliseo Porque lo que voy a presentar hoy es épico Es la primera bestia titánica que vamos a ver luchar en el coliseo Que de verdad merece la pena ser llamado guerrero Porque de verdad que es un titán Sky, estoy emocionada, de verdad No me salen las palabras de la emoción Vamos volando al coliseo Que además de que si ya conoces de mis vídeos Y no te invito a verlos porque son muy épicos sobre dinosaurios Tenemos un coliseo flotante en la isla carnívora Tenemos aquí reunidos un increíble ejército de acrocantosaurios Que se van a matir en duelo contra un alfa rex Todos estos acrocantosaurios son nivel 150 base No les ha tocado nada Ay, por Dios, qué bonitos ¿Qué acaba de hacer ese? ¡Hala! ¡Dios, qué pasada! Como hacen como una especie de rugido Como si fuesen así, gruñendo Dios, qué bonitos Oye, fuera broma Los colores, los patrones de estos animales Están épicos, fíjate la textura Cómo te miran Que parece que esto te sale en tus peores pesadillas Cuando estás durmiendo y te cagas Más adelante te vamos a presentar, por supuesto, el tameo Agárrate que se vienen curvas El tameo es de lo más jodido que hubiese visto en tamear animales De verdad te lo digo Qué locura Qué bonitos que son Tenemos preparado nuestro increíble alfa rex Que va a pelear contra todos estos acrocantosaurios Donde nos demostrarán si todos juntos pueden ser poderosos Dios, qué locura Ya me he quedado sorda Le iba a bajar el volumen Dios mío Madre mía, cómo ven estos bichos Bueno, hay algunas cosas que tengo que explicar más adelante en el vídeo Porque el agrocantosaurio tiene un modo furia vale O sea, así como el giga más o menos Pero diferente Entonces esto le va a sumar puntos en cuanto a luchar Es que todos juntos están luchando contra el alfa rex Empujándolo contra las barreras Que por supuesto el res le están bugueando Dios mío Espero que el coliseo me aguante La última vez recuerdo que tuvimos un problema bastante grave De que se nos rompió Yo no he arreglado el coliseo desde ese momento Vale, me piden materiales Que como básicamente solo entro para hacer el vídeo Pues no lo arreglo Así que por favor espero que no suceda nada extraño El alfa está metiendo 758 Y los acros están un poquito jodidos Están sangrando bastante Obviamente no están en su modo furia Si lo estuviesen se notaría Y es que Dios mío El res le están bugueando con la pared Eso písele Vale, ojo La vida del rex está bajando Pero que tiene 90.000 de vida 90k de vida el rex Buah No lo funden No lo funden los acros Vamos equipo acro Podéis Sois la nueva generación de dinosaurios épicos de Ashendan Net Generation Oye no que se ha muerto uno Dios Están cayendo los acros tío Vale, puede que me haya pasado un poco El alfa Ya de por sí Multiplica sus estadísticas Yo no sé por qué Yo no sé por qué Carajos tengo que sacar un alfa 100 No sé cuánto Para que se pelee Es que es 150 O sea yo no soy más pendeja porque no puedo Dios mío Es como si fuese más nivel de 150 Literal Qué locura Está cargándose los acros Es que se están muriendo tío Vale, está retrocediendo Y aún así Aunque el rex No puede ser No puede ser Esas neuronas Mi coliseo otra vez No Bueno no importa Seguimos la batalla Aquí no ha pasado nada Sigan acolcantos Sigan luchando Se han comido el alfa O sea Me estás diciendo Que os habéis cargado El fucking coliseo Para que después de caer En el suelo No pasta un bocado Para matarlo O sea Por eso sabéis que hago mi coliseo tío Dios que alucinó Venga hombre Yo es que no tengo mala suerte Tengo lo siguiente Obviamente En tu vida Vas a pelearte con un bicho 150 alfa Normalmente no es algo que suela pasar Así que por favor Que tengan en cuenta Que esto es por entretenimiento No lo hagan en casa Venga acros Venid pa' acá Que ya bastante lo habéis liado tío O sea os habéis metido una movida Me habéis roto el coliseo Y todo pa' nada ¿Y Sky qué? ¿Dónde está Sky? Ahora se me ha perdido también el pollo Espérate que vamos a ver Qué ha pasado aquí A ver mijos Vénganse para acá Porque Qué leches Ala mira un Rex Vamos a ver qué hacen con el Rex Miren Un juguetito Joder el Rex parece un juguete De verdad Al lado de estos animales A la carga Que locura Dios da El Rex 3 segundos duró Oye que hace un Griffin pegándome ¿Por qué todo me tiene que pegar tío? ¿Yo qué he hecho? ¿Es que caigo mal a la gente o qué? Ala es negro Joder Y encima 140 No lo maten No no lo maten Que luego lo quiero tamear Ay dios Bueno sé que no debería hacer esto Que soy muy pendeja Pero quiero verlo Experimento sociológico Con dinosaurios Estos acrocanthosaurus Van a pelearse Con un Giga Blanco Literal parece el Indominus Rex De Jurassic World Vale Por lo que veo ya Este coliseo Le he vuelto atrás en el tiempo Simplemente He vuelto atrás en el tiempo No me apetecía hacer otro Ya estoy hasta las narices A ver si encuentro Lo de quitar daño a estructuras Porque me tienen harta Bueno Los acros están luchando Creo que algunos Han puesto en modo furia Por lo que estoy viendo Están chillando Están enfadados Estoy diciendo Que carajos Estoy haciendo Pelando con un Giga Pero la verdad Que el Giga Se los come a todos Porque en estado salvaje Es bastante superior A los acrocanthosaurus Esto lo quería hacer También porque el acro Antes era comparado Con el poder de un Giga O al menos Eso es lo que se decía Y la verdad Es que estando salvaje No tiene nada Que parecerse a un Giga Lo siento Giga está demasiado roto Tendré cara de culo Pero es que está demasiado roto Es lo que tiene Lo sentimos Los acrocanthosaurus De nueva generación Con cara bonita No pueden con un Giga En estado salvaje Joder Pero déjame uno vivo Al menos Macho Pobrecitos Ahí que les he entrenado Yo para la batalla Y se van a morir todos Bueno, mira Que hay una pareja ¿Podrán? Que va, que va Pero se los come Pero se los 500 y pico Bueno, voy a intentar una cosa A ver, este acro Está solo No tiene a nadie más No ha sufrido ninguna pelea Vamos a ver que pelee Contra el Giga A ver cuánto dura Buah, es que el Giga Se lo come Encima es más grande El Giga, eh Obviamente no es tan grande Como un Giga Eso ya lo sabíamos Pero es que la verdad Se ve bastante grotesco El acro Venga, acro Intenta al menos lucirte Un poquito Hostia, que viene Ah, vale Ahora está chillando Eso es que es el modo furia Mijo O sea, te pones en modo furia Cuando tienes mil de vida ¿En serio? La madre que te Nah, de nada le sirvió ¿Vale? Pues ahora que hago yo con esto ¿Qué tal bien sorteo un Giga En el canal? La última vez sorteo Un Rex alfa Joder, macho Sky, ayúdame Por favor ¿Por qué siempre tengo que ser pendeja? De verdad Hostia, como corre esta cosa Esto no es un Rex Se nota, eh Madre mía, tío F F Ay, que me va a romper el coliseo Vamos con la explicación del tameo Ojo Quiero que estés muy atento a partir de aquí Porque hasta a mí me va a costar explicar esto El agrocantosaur es un dinosaurio que tiene truco para tamearse No se tamea durmiéndolo Lo que quiere decir que tampoco se tamea de forma pasiva Literalmente es un combate Es una lucha Es un enfrentamiento Tú te bates en duelo con él Y el más fuerte gana Tienes que tener una escopeta de un daño similar al mío Obviamente esto puede variar en servidores y en ajustes Pero yo te recomendaría un daño similar al mío Más que nada porque si te pasas Puedes matar el agrocantosaur También te recomendaría que el nivel sea de 100 hacia arriba Porque de lo contrario va a morir Lo más seguro Tiene truco Ahora te lo explico Lo siguiente que te voy a recomendar es O un volador o un tilacoleo fuerte Que tengan monturas chetas Ok, si no le pones una montura cheta Despídete de ese vino Porque este bicho es muy fuerte Entonces, con una escopeta Tú lo que vas a hacer es lo siguiente Le vas a disparar Obviamente sobre el tila El tila permite que dispare sobre él Y por eso es que te recomiendo que vayas en un dino Le vas a disparar así Habrá un momento en el que el agrocantosaur Entre en un estado llamado modo defensa Esto lo vas a notar porque cuando esté así Va a doblar ligeramente su cuerpo Vale, se va a poner de lado Eso quiere decir que es el momento preciso Para lanzarle tiros sin parar Esto obviamente tienes que hacerlo Tienes que intentar dispararle solo cuando esté en modo defensa Ya que es el momento donde menos daño recibe Mi tila tiene una montura ascendente Es bastante cheta Tiene mucha defensa Tienes que fijarte que tenga mucha defensa Porque contra más defensa Mucho mejor para el tameo Contra más tanques seáis tú y tus dinos Mejor equipate una armadura Porque como te muerda te revienta Ok, lo siguiente que vas a necesitar Es tener narcótico en tu interfaz Vale, en la última ranura de tu interfaz El bicho se tamea así Le disparas cuando esté en modo defensa Y cuando esté en modo defensa Hará un rugido Ese rugido tienes que aprovechar Para bajarte del tila Y darle la comida en la boca Tanto puedes elegir narcótico O biotoxina La biotoxina la sacas de las medusas Esto supongo que será más efectivo Y yo lo voy a tamear con narcótico Buena suerte A ver Acro Ven aquí mijo Le vamos a empezar a disparar Con todo lo que tenemos Dios como intenta pisarnos ahí Es una bestia este bicho Vale, lo importante es hacer que se ponga en modo defensa Recuerda que si no le vamos a hacer mucho daño Ahí estamos vigilando la vida Tiene 7k No pasa nada Blue Es que ya me pongo nerviosa Pero realmente está bien Está bien Vamos a dispararle Trata de dispararle muchas veces seguidas Porque al parecer Contra más daño recibe seguido Antes pone su modo defensa Creo que se la ha puesto ya Ya la ha puesto Ya la ha puesto Fíjate Que cuando el Acro pone su modo defensa Empieza a caminar lentamente hacia ti Y ruge Ahí es como te tienes que bajar Y darle el narcótico Tienes que ser muy rápido Porque vuelvo a repetir Que el bicho te puede atacar Bueno Algo que tener en cuenta Es que al Tila lo empujan Así que vamos a tener cuidado con esto Porque si te empuja Justo cuando ruge Cagaste Porque lo más seguro Que se quite el modo defensa Y tengas que volver a empezar A pegarle tiros Así que esto puede ser una F grande He estado un buen rato Con este animal No te imaginas Lo tedioso que se me está haciendo Me llego a preguntar Si le das biotoxina Sería mucho más rápido el tameo Ya que literalmente Le estás drogando En la mano O sea Es la primera vez Que vas a tamear Drogando tú mismo A un dinosaurio Yo no sé por qué Era más fácil dispararle Pero bueno Es así el tameo Tienes que luchar Y ver quién es El que aguanta en pie Este bicho es jodido De tamear Lo digo en serio Es que me ha costado bastante Vale Ya le he dado el narcótico Fíjate que hace Como una cosa rara en la boca Como de ah Que malo está Pues básicamente Es que se lo has dado Y lo has hecho bien Por cierto Voy vigilando el tameo Fíjate como que Cuando está en modo defensa Va caminando lentamente Hacia mí Y tiene como intención De empujarme ¿No? Eso es lo que haría Que el Tila saliera volando Y sería Buah Me la ha liado Joder Me has engañado Puto Pensé que había que bajar Tío Fíjate que también te engaña Hace un rugido falso Y no es para comer Es para simplemente engañarte Y que bajes Y te pegue la hostia Obviamente yo tengo Una armadura y todo Pero joder Que está jodido este bicho A ver Acro Quédate un poco Quietecito Mijo Oye ¿Cuánto has tameado ya? Madre mía A ver Recomendaciones al tamearlo Yo te recomiendo que te quedes Literalmente Bugueado en una piedra Como me está haciendo a mí En una montaña Para que cuando el Acro te empuje Tu animal no pueda echarse para atrás De este modo Vas a estar todo el rato Dándole disparos El recibirá daño Y si lo has hecho Muy deprisa Te das cuenta de que es un bucle O sea Básicamente Yo estoy todo el rato Bajando y dándole de comer ¿Ves? Yo creo que se lo he dado aún así Le tengo que subir otra vez Vuelvo a dispararle El tameo se ha entendido ¿No? Bastante sencillo realmente Lo jodido es que no se muera Y por supuesto que la fallemos una vez Yo la verdad Me he tomado bastante tiempo Para tamearlo Se tarda un poquito Pero hay que ser pacientes Importante Que no hayan distracciones Limpiar todo el terreno Porque si hay bichos Os pueden molestar Pueden estar en medio Y obviamente No vas a poder tamearle ¿No? O sea Mira que bonito El Acro Que chidor Y que está Ah Una cosa más Si en algún momento Vuestro Acrocantosaur Tiene poca vida Recordar que siempre podéis darle un cadáver Ya sea de vuestra Criopod Que se lo lancéis para que se lo coma Una carnada rápida Que sería lo más recomendable Que buscar un dinosaurio albace Para que se lo coma Entonces yo recomiendo Que le deis carnada De vuestra Criopod Yo que sé Algo que no queráis Un piti No sé Algo básico Para que se lo coma Así regenerará toda la vida Y no se morirá En caso de que Hayas perdido el juego Porque literalmente es un juego Tienes que ponerle En modo tanque Cuando esté en modo tanque Es cuando empieza el show ¿A que sí, bicho? ¡No me pises! Joder ¿Qué se piensa? Que soy una hormiga Este bicho en la hostia De verdad Para tavearlo Es que es una locura ¿Quién se ha inventado Esta wea? Es que de verdad Dios ¿Ves? Ahí está haciendo el rugido falso Algo a tener en cuenta Es que cuando ruge De forma falsa La cabeza la subirá Hacia arriba Ahora está haciéndolo bien ¿Ves? Está erguido de frente Baja la boca A propósito Tigre déjame subir ¿Qué? ¿Qué pasó? No, me he bugueado Mierda me va a morder Pero, espérate ¿Qué pasa? Que se ha dormido Y me ha bugueado ¿A cómo lo tameamos? Pues básicamente Es un carnívoro Le puedes dar prime Le puedes dar croquetas Le puedes dar lo que tú quieras Yo le voy a dar prime Porque es que no tengo nada Soy pobre Una vez se duerme No se va a despertar rápido ¿Vale? O sea, te va a dar tu tiempo Ya es bastante jodido dormirlo Pues cuando duerme Duerme de verdad Mira que hay que ser oportuno ¿Eh? Mira que Es que estoy viendo Que es Argentavis Y no me puedo mover O sea Y mi tigre está en pasivo Es que mira que hay que ser Cabrón, tío El Argentavis hay en medio ¿Qué pasa? Cosas que suceden en armas Suceden mucho También un bicho lo duermo Y viene un pesado A pegarle Y quitarle domesticación La hostia En serio O sea, si no fuera por el vídeo Me estoy cagando En todo lo cagable En serio Argentavis ¿Tú no tenías otro sitio Al que molestar? ¿Le vas a pegar en el culo Al acro todo el tiempo? ¿Va en serio? Dios, que alucino De verdad Con estas cosas Es alucinante Espérate porque creo Que ni me está pegando A mí ni a él Está bugueado el bicho Solo unos segundos más Y ya está listo Nuestro acro canto saur Qué bonito Por favor ¿Qué? Estarás a gusto, ¿no? Durmiéndote encima mía Me has aplastufado A ver, tigre ¿Te puedes poner un poquito Más por aquí? Por favor Es que te está robando Todo el protagonismo ¿Sabes? Y sí, lo has hecho muy bien Has sido un campeón Oye, desconozco Si hay algún dino Que puedas montar Y disparar en él Sin que te empuje El acro O sea, el griffin Sería la mejor opción Pero ¿Cómo te bajas? O sea, un poco coñazo Tenía que ser algo que no huele Entonces, si conoces algún dino Que cuando vayas a tamear A este bicho Y él te empuje Al dino No le estire hacia atrás Escríbelo en los comentarios ¿Vale? Porque es que eso Nos puede ayudar mucho a todos Bueno La montura de nuestra Acro canto saur Se bloqueará a nivel 76 Y la verdad No tiene ningún misterio Lingote, fibra y piel ¿Qué pasó? A ver, mijo Pero bueno Que me ha subido Sin montura Aunque si eres blue Te puedes subir Directamente sin montura Y ser el rey del acro O sea, literal Tiene una joroba este bicho Parecía como que tiene una espina Pero es más como una joroba Está guapo Eh, dios Es que me siento poderosa Con este animal Solo falta que escupa fuego Sinceramente Bueno, bueno Putosis Llegó ese momento tan esperado ¿Qué es lo que hace el acro Que sea tan pro? Bueno, básicamente Los que jugáis a PvP Tenéis que estar encantados Con este bicho ¿Por qué? Pues porque tiene El modo tanque Que os he dicho Que tenéis que hacer Que se lo ponga Cuando lo estéis tameando Pero es que ese modo tanque Tú lo puedes hacer manualmente Una vez que lo estás montando Y va a hacer que reciba Menos daño Lo cual para tanquear torretas Esto es una barbaridad El saurio que tenemos No le he subido ningún nivel ¿Ok? No se preocupen Que eso no es un ovni Es el coliseo ¡No puede ser! ¡Tenía un baby! ¡Ay! Acabo de dejar huérfano a un bebé No, no, no Vente conmigo Vente conmigo, baby ¡Ay, qué mono, por favor! Es verdad que los de Addition Salían bebés Claro, sí Porque es como si fuesen Los dinos de ARR Básicamente Pueden salir bebés Buah, ya está O sea, tú imagínate Es que tú te tameas un bebé Y te ahorras todo El fucking proceso Del tameo Que te acabo de enseñar Está rotísimo esto realmente Baby, vente Que te estás quedando atrás Oye, es un poco lento El bichillo, eh No os voy a mentir El acro se ve un poquito lento Al caminar Y al correr Pero una parte positiva No se cansa al dar tres pasos Como sucede con el Giga Vamos a probar este tanque en batalla Porque yo quiero probarlo, tío A ver El acro contra un Rex y Argentavis Venga, mijo Toma, pisotón 1400 ¡Qué locura! Me parece increíble Modo tanque Venga, a ver quién me pega ahora Eh, a que no me hacéis nada, eh Dios, es que es una locura esto Vale, vamos a hacer que Reciba todo el máximo daño posible Porque cuando esa barra Que veis ahí roja Se está llenando este al tope Entrará en modo furia Y ahí pues imagino que meterá Me trae unas castañas tremendas A diferencia del Giga Cuando se pone en modo furia Ni te baja ni te ataca Simplemente se vuelve macheto Entonces, eh Es bastante épico La verdad Dios ¡Qué locura lo que mete esto! Está metiendo 2000 por golpe ahora, eh Qué pasada Tiene la barra llena Ahora es que lo tengo que matar, ¿no? Tengo que matar ahora Ven aquí, acro Ven aquí, acro Ven aquí, acro Dios Qué locura Y si le subes el daño O sea, yo no he subido nada a este bicho Pero si le subes el daño Esta cosa tiene que estar rotísima Ven aquí, Rex Voy a ponerme en modo defensa Y que por cierto Podemos empujar a los enemigos Podemos morder Podemos empujar Podemos hacer un pisotón Dios, es una locura De verdad Es que me encanta El Rex me está mordiendo Y yo estoy disfrutando De sus mordiquitos De cosquillitas, ¿sabes? Ahí me pusiste en modo furia Venga, acro Empieza a morder Toma ahí Empujando Dios lo que quita 600 y pico 1400 Lo mejor es el pisotón, eh Eso quita una barbaridad Que pasada A ver los piris A ver los piris Que vienen a pegar Y... Toma Dios Que roto, tío Me he cargado todo el pisotón Mira, sobrevivió uno Toma, un mordisquito Y ya le quité mil y pico Que locura de bicho De verdad El acro está piquísimo ¿Por qué no deberías tenerlo? Bueno, puto Sí, creo que eso es todo Lo que te puedo decir Sobre el acro canto saur Una bestia parda Y nunca mejor dicho Porque me ha salido negro Me parece impresionante Si a ti te ha gustado No olvides dejarme Un super clay Únete a la manada Haz click Y recuerda que nos veremos En más impresionantes vídeos Que pueda traer al canal Es impresionante el bicho Me ha parecido epiquísimo Estaba deseando Que lo metieran Y cuando juegue de center Este dino va a estar En mi manada Lo tengo clarísimo Es la primera vez Que voy a tener un acro Así que nada Un saludo para todos Y hasta otra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!